El stand de Tahuichi, como ustedes verán, es conmemorativo a los 25 años del mundialito Pase Unidad que nació el año 1996 con el Real Madrid como primer campeón de este torneo y que luego han ido describiendo muchos otros equipos, como también la Academia Tahuichi, con Florida, con Tahuichi, han ido año tras año participando y también ganando. Un torneo verdaderamente de jerarquía y uno de los mejores que se organizan en Sudamérica. ¿Por qué no decirlo? Aspirando a que este torneo también pueda tener el nivel internacional en el mundo. Por eso digo, la Academia con todos estos trofeos demuestra que hace un trabajo muy encomiable, muy verdaderamente competitivo para tratar de estar al nivel de todos los torneos internacionales que requieren la competencia con nuestros equipos. Decirle a todo el público que asista aquí a la Feria Exposición y nos visiten en el stand de Tahuichi porque están todos los trofeos que se han ganado desde el comienzo hasta el final, digamos, del último mundialito que está afuera recibiéndose la Copa número 24, ya que este año 2020 será la 2025. Y decirle además que los esperamos a todos, a todos aquellos que les gusta el fútbol y el deporte para que practiquen pues estas apuestas que se hacen y que son muy motivantes y divertidas. Bien amigos, quiero hacerles la invitación para la cuarta noche de la Feria Exposición 2019. Los invito a que puedan pasar por el stand de la Academia Tahuichi. Estaremos con mucha sorpresa, mucha diversión y muchos regalos para todos ustedes. Pasen por acá y sigan enterándose más de la Academia Tahuichi. Hola, ¿qué tal amigos? Soy El Chapulín y bueno, nos encontramos acá en el stand de la Academia Tahuichi. Los vamos a invitar a todos ustedes a venir a participar y a jugar con cada uno de los entretenimientos que tenemos acá, a patear al arco para que puedan meter goles y llevarse a algunos presentes de parte de los auspiciadores, además de realizar diferentes actividades como técnicas, ejercicio, para que ustedes puedan estar en onda y poder divertirse aquí en el stand de la Academia Tahuichi. Los invito, vengan a participar de los diferentes juegos que tenemos preparados para todos ustedes.